Hoy toca Raimundo en el cierre de fiesta y por eso están llenos de gitanas guapas los bancos de hierro en los coches de choque junto a la caseta detrás de la carta Nos encontraremos a las nueve y media mirará como un niño subiendo a la noria los chicos del barrio están quemando piedra pero en la caseta de los populares el vino es más caro y reluce la fruta la domina en el pelo y las camisas de marca y cuatro camareros siguen en la lucha donde nos despachan un mojito cubano y es tu corazón una montaña rusa y en mí un par de botas sucias es tu corazón una montaña rusa bajando por tu blusa se escribe esta canción cantantes de orquesta que actúan en playback escopetas fallidas y televisores bailarinas que nunca llegaron a estrellas reinas de la rumba de las atracciones piel de caramelo y dulce de manzana cerveza sin alma y cartones de bingo la gente en las colas la gente en las colas solo se pregunta ganará el Madrid contra el Barça el domingo y es tu corazón una montaña rusa y el mío un par de botas sucias es tu corazón una montaña rusa y el mío un par de botas sucias es tu corazón una montaña rusa y el mío un par de botas sucias es tu corazón es tu corazón La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.